La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros signó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la protección de los derechos de patente de diseños y marcas que sean producto de la creatividad, originalidad e iniciativas de las y los tlaxcaltecas, principalmente de los grupos vulnerables. Asimismo, en el evento, el INPI entregó a la mandataria el título de la marca Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad, el cual permitirá a los emprendedores del Estado impulsar sus productos con este sello que avalará su calidad. Este convenio también nos ayudará a proteger la denominación de origen e indicaciones geográficas de los productos que, dadas las características de calidad, reputación o referencia cultural e histórica, proceden sólo de Tlaxcala. Asimismo, la jefa del Ejecutivo destacó el potencial que tiene la entidad en materia de innovación, por lo que este acuerdo detonará el crecimiento de los empresarios y emprendedores locales. Bajo esta primicia de que el desarrollo económico sostenible debe garantizar los derechos de todas y todos, dotándolos de herramientas que les permitan incorporar el valor agregado de marca a sus creaciones y encaminarlos hacia la generación de bienestar económico para sus familias. Esa es la finalidad también de la marca Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad, que hoy presentamos, la cual además de servir a un propósito de impulso económico para nuestros emprendedores, es una acción que fortalece la identidad cultural de nuestra entidad. A través de ella, emprendedores, artesanos, comerciantes, empresarios, diseñadores, productores del campo, podrán certificar sus productos y servicios, lo que les facilitará su comercialización en tiendas de conveniencia, detallistas departamentales, supermercados, entre otros mercados. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Sánchez Pérez, señaló que estas acciones buscan impulsar la capacidad inventiva de los mexicanos con el respaldo del Estado y la Federación. El trabajo que hemos venido haciendo de coordinación ha dado algunos frutos, como ya lo mencionó Javier, es decir, descuentos y apoyos específicos a los pequeños productores con un 90% para que sean más accesibles los registros de marcas. Los registros de patentes también tienen un descuento correspondiente. Y le comentaba también que es muy importante que un Estado como Tlaxcala, que está tan cercano a la Ciudad de México, que cuenta con un gran pueblo, con una tradición tremenda, también tiene talento, hay potencial inventivo, que es el que tenemos que desarrollar, que es el que tenemos que impulsar. Y aquí las universidades y los centros de investigación. En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Javier Marroquín Calderón, destacó que las políticas públicas del gobierno del Estado tienen el propósito de generar condiciones idóneas para que los sectores productivos de la entidad crezcan. Que por nosotros, por medio de la SEDECO, podamos darles toda la asesoría y el acompañamiento para todos los procesos y permisos, licencias, registros que nos puede otorgar el INPI. Esto podemos presumir que ya casi dos años de este grande gobierno ya llevamos más de mil registros de marca, el cual el 85% ha sido aceptado por parte del INPI y que esto es un gran reto para seguir trabajando de la mano. Durante este evento se entregaron siete títulos de registro de marca que fueron beneficiados con subsidios del 90% para sus patentes. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.